Hola amigos cocineros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una cacerola de pollo horneado que queda súper rico. Es muy fácil de hacer y nos va a quedar un pollo súper suave y muy jugoso. Así que si quieren aprender a cómo vamos a prepararlo, acompáñenme. Antes de comenzar aquí les dejo la lista de ingredientes que vamos a necesitar. Recuerda que también la encuentran en la caja de descripción del video. Vamos a empezar preparando el adobo para el pollo. Para prepararlo vamos a necesitar una procesadora o una licuadora. Vamos a empezar poniendo una cebolla. 5 ajos. 1 cucharada de salsa picante, esta es opcional, también la pueden reemplazar por salsa de tomate. 4 cucharadas de mostaza. 1 tercio de taza de aceite de oliva. 1 cucharadita de cúrcuma, esta aportará color y aroma. 1 cucharadita de jengibre en polvo o jengibre fresco. También media cucharadita de pimienta. Y por último jugo de naranja. También podría ser jugo de piña, pero si usamos piña la pieza en el adobo no la vamos a dejar más de 6 horas. O también podríamos utilizar vino tinto. Ahora que ya todo está listo vamos a licuarlo. Recuerden que en los adobos no debemos agregar sal, porque la sal lo que hace es extraer los líquidos de cualquier alimento. Así que no es recomendable poner sal en este punto si no queremos que nuestra pieza quede dura. Ahora vamos a necesitar una bolsa plástica con sellador y aquí vamos a poner nuestras piezas de pollo. Yo voy a utilizar cuartos traseros, pero ustedes pueden usar la pieza que más les guste, incluso en un pollo completo también. Ahora agregaré el adobo que ya teníamos preparado y me voy a ayudar con la misma bolsa para poder mezclarlo todo y así el pollo quede totalmente cubierto por este. Vamos a cerrar muy bien la bolsa y lo ideal es dejar este pollo en el frío por un día completo. Así el adobo quedará mucho mejor. Al otro día vamos a preparar la cacerola donde vamos a cocinar el pollo. Yo tengo esta bandeja donde prefiero poner una capa de papel aluminio, así es más fácil retirarlo todo. Y voy a empezar a preparar las verduras. Voy a utilizar papas, repollos de bruselas, cebollas, apio, zanahorias y una coliflor. Antes de cortarlas voy a lavarlas muy bien. Les recomiendo que de preferencia el apio, la cebolla y la zanahoria sí los utilicen, ya que estos son los vegetales que nos van a aportar más aroma y sabor. Las demás verduras las pueden reemplazar por las que ustedes prefieran. A los repollitos solo les quitamos el pequeño tronquito que tienen y las papas al ser pequeñitas las dejaré enteras. Solo me aseguraré de lavarlas muy bien y que no traigan ninguna parte oscura. La coliflor la cortaré en pequeños arbolitos, nada más. Ahora en la cacerola voy a agregar todas las verduras. Y aquí voy a agregar aceite de oliva. Esto es a gusto, dependiendo la cantidad de verduras que estén usando. Lo mezclamos un poco para que todos los vegetales se cubran con el aceite. También aquí ahora sí vamos a agregar sal. Para la cantidad de vegetales que yo tengo agrego aproximadamente una cucharada de sal y también agrego orégano. Esto siempre es a gusto. Y vuelvo a mezclar todo para que la sal quede bien distribuida. Y para agregar más aroma pondré unas hojitas de laurel. Ahora por arriba voy a ir acomodando las piezas de pollo. Pero antes, ahora sí, aquí en la bolsa agrego la sal. Aproximadamente también una cucharadita. Esto también dependerá de la cantidad de pollo que estemos utilizando. Para mis piezas con esta cantidad será suficiente. Con la misma bolsa me voy ayudando para mezclar mejor la sal. Y ahora voy a empezar a acomodar las piezas sobre las verduras. Nunca pongan una pieza sobre otra, porque eso hará que no quede bien cocido. Y siempre vamos a poner las piezas con la piel hacia arriba. Y por último agrego el mismo jugo del adobo que quedó en la bolsa. Ya que esto le agregará más sabor a las verduras. Como mi cacerola no tiene tapadera, lo que hago es cubrirlo muy bien con papel aluminio. Tenemos que tapar todo muy bien para evitar que el vapor escape. Ya que es este el que nos ayudará a que todo se quede bien cocinado. Una vez tengo bien tapada la cacerola, ahora vamos a llevar esto al horno. El horno lo vamos a tener listo a 370 grados Fahrenheit o 187 grados Celsius. Y este pollo lo vamos a cocinar tapado por hora y media. Luego de pasado este tiempo lo que haremos es que con mucho cuidado vamos a destapar el pollo. Y lo vamos a dejar cocinarse destapado por media hora. Esto es para que la piel quede doradita. En total este pollo estará horneándose por dos horas. Y ahora que ya pasó el tiempo, esta cacerola de pollo está listo. Como ven el pollo adquiere un color dorado muy bonito y además esto huele delicioso. Quiero que vean como quedan de suave las papas. Quedan súper ricas con todo el sabor del pollo. Jugosas y muy suaves. Y claro, si la papa está suave, las demás verduras también lo van a estar. Y ahora quiero que vean como queda el pollo. Está tan suave que quitarle el hueso es súper fácil. Me encanta hacer el pollo de esta manera porque obtengo un pollo suave, jugoso y con una piel doradita por encima. Lo podemos presentar en un plato con la pieza entera y acompañarlo con los vegetales. O también lo que podríamos hacer es desmenuzar todo el pollo. Y lo podemos usar para hacer empanadas, dobladas, sándwich, junto con los vegetales también. Esto quedará delicioso, se los garantizo. Bueno amigos, espero esta receta les haya gustado tanto como a mí. Si es así, recuerden darle like a este video. Y si esta receta les gustó y quieren aprender a hacer más recetas como estas y otras totalmente diferentes, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita. En la caja de comentarios me pueden dejar sus dudas, críticas, sugerencias, lo que quieran que yo con gusto los estoy leyendo todos. O también podrían dejarme su sugerencia enviándome un super gracias. Les voy a estar enseñando en qué parte está el super gracias. Por si quieren mandarme uno, los estaré leyendo con mucho, con mucho gusto. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Los dejo con un par de saluditos y los estaré esperando hasta una próxima receta. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!